muy buenas chicos aquí estamos una noche más un episodio más de mandalorian el número 20 en total de la saga y el número 4 de la tercera temporada y para ello pues vamos sumando nuevos adeptos al camino del mandaloriano tenemos por aquí una nueva incorporación que hace tiempo que nos acercaba por aquí qué tal andrés bienvenido pues muy bien la verdad con muchas ganas de hablar sobre el episodio de hoy de el mandaloriano alegras de que te acobles aquí de esta opinión que tienes muchas preguntas por ahí porque antes estabas ahí con la libreta y no estará llena no estará llena no tengo algunas dudas porque a ver yo sigo la serie pero os escucho y muchas veces me dan ganas de preguntar hoy voy a preguntar todo eso que me quedo con las ganas cuando escucho el podcast pues oye para ello tenemos aquí al experto pepe qué tal cómo estamos no no frunzas el sueño esta semana estoy mejor que la semana pasada si estás mejor bastante mejor sí bueno si al final me he conseguido evadir de mis responsabilidades y aquí estoy otra vez muy bien muy bien pues me alegro mucho me alegro que estés por aquí porque porque era duda en un principio pero bueno me alegro que estés por aquí también tenemos por aquí a tío gamji qué tal perdón bienvenido tío gamji bien hallado como siempre encantado de estar con vosotros y hoy que tenemos más compañeros con los que debatir pues mejor que mejor y como no aquí que sean qué tal bienvenido buenas aquí estamos de nuevo a ver qué qué debatimos hoy muy bien pues hoy toca mandalorian otra vez hasta que se acabe la serie esto es mandaloria esto es mandaloria así en star wars esto no era andor no 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 era pero bueno hemos vuelto a recuperar la semana pasada hemos vuelto a recuperar un poco el ritmo no bueno pues vamos a adentrarnos en el en el nuevo episodio en el episodio de el huérfano si os parece bien como solemos hacer en esta sección damos nuestras notas y proseguimos con con el episodio con rajar el episodio como queráis decir yo ya os adelanto que mi nota va a ser un 6,5 creo que de esta temporada es la más baja y bueno luego expondré mis mis motivos y bueno si quieres pepe continúas si continúo yo le he puesto un 9 y medio y yo mis motivos los puedo poner ahora mismo no tengo ningún problema vale este capítulo esta semana me ha pillado leyendo el libro de art of mandalorian de la temporada 2 para que me lo regalaron para mi cumpleaños entonces hay unas declaraciones de john favreau sobre lo que él piensa que es star wars y que coinciden plenamente con lo que yo pienso que es star wars y que creo que se reflejan perfectamente en este episodio de lo que ha pasado vale las leo vale y y comenzamos dice así star wars trata de vivir al estar wars trata de vivir al servicio de un bien mayor incluso si eliminas la fuerza star wars sigue tratando de crecimiento espiritual cada personaje tiene sus defectos y los supera y se convierte en mejor persona son historias esperanzadoras si quieres encontrar el camino que lleva la esperanza es cuando vas a prosperar ahí es donde prospera la humanidad esta historia trata de estar unidos y creo que star wars siempre ha ido de eso de formar familias este es el camino vale sigamos con las notas si te parece bien y luego vamos desarrollando tío ganji pues a mí me me ha entretenido mucho me ha gustado yo creo que vuelve a ser el mandaloriano vuelve a la esencia de la serie un episodio con muchos mandalorianos haciendo cosas de mandalorianos viviendo aventuras de mandalorianos etcétera etcétera y y comiendo juntos mandalorianamente sí bueno juntos pero no revueltos cada uno no me ha gustado me ha gustado y eso me ha recordado un poco a las primeras temporadas y yo le le doy un 8 8 8 y medio sí o sea lo disfrutado bastante de otra manera diferente al anterior pero sí yo creo que volvemos a la esencia muy bien por aquí tenemos a un oyente a josé pitas guillot que también ha puntuado como yo me alegro y nada nos queda por aquí aquí que san qué puntuación nos has dado para este episodio a ver yo le pondría un 6 6 y medio también lo que estoy viendo es que la serie se está convirtiendo en la típica serie de aventurillas de un capítulo mientras hay una sub trama y poco a poco muy poco a poco te va saliendo y está perdiendo un poco la esencia de del principio pero para ti cuál sería la subtrama aquí que san no lo sé lo de boca tan ahí tiene como una subtrama que se va poco a poco hacer subiendo de nivel y luego bueno si contamos el capítulo anterior algo del imperio tiene que estar fraguándose por ahí porque los cazas esos que salieron no nos han dicho nada pero lo están dando todo con unas pildoritas ahí mientras hacen las aventurillas que si rescatar a este que si las aguas vivas como aventurillas de un capítulo todo hay que decir que el episodio lo dirige cal weather es el mismo protagonista que sale el dueño de nevarro no el cómo se llama pepe el gran magistrado el gran magistrado también conocido también conocido como crit apollo crítico también conocido como en predator en depredador y acción jackson también acción jackson es verdad es verdad nuestra época dorada del cine de acción y bueno curiosamente también dirigió el cuarto episodio de la segunda temporada de mandalorian donde no sé si acordaréis se atacan una base imperial en navarro y tuvo un poco de polémica ese episodio porque apareció un extra que no debía de aparecer y que bueno luego por supuesto como todo eso online se eliminó y bueno pues eso es principalmente lo que quería decir de la dirección y bueno es un poco este episodio pues para mí agruparlos sería como que los dragones y un poco también por supuesto los clones recuperan un poco el espíritu originario de de star wars pero que en algunos momentos me me patinan o me saltan que ya especificaremos falta la valoración de andrés si falta la puntuación a ver yo estoy sorprendido con lo que acabo de escuchar con todo porque no estoy de acuerdo con nadie a ver yo os escucho normalmente y estoy solo estar de acuerdo con muchos de vosotros pero yo este episodio lo valoró con cinco pelado porque entretiene es decir es verdad que tú lo ves y el episodio a mí me gustó pero no entiendo esas notas que le habéis dado o sea sinceramente eso es un episodio que se sale totalmente de la trama del argumento original de la serie es decir se sale de la misión que está haciendo o se escuchaba en otros episodios hablar de que está muy bien porque cada temporada es una misión y dentro de esa misión en submisiones esto no aquí no hay ninguna submisión es decir aquí no tienen que conseguir algo para seguir adelante sino que es un algo es un episodio de relleno para mí no hay una trama como en otros temporada como en otros episodios es decir siempre tienen que hacer algo para seguir adelante porque se les ha complicado se la roto la nave ha pasado algo aquí no aquí están entrenando al principio yo de hecho si queréis rápidamente os digo para empezar es el episodio más corto no sé si os habéis dado cuenta si me supo a poco 30 minutos no 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 son 30 minutos son 30 minutos pero el episodio empieza en el minuto 1 20 y termina en el 27 44 son 26 minutos de episodio eso para mí dice ya que falta falta contenido ahí porque siempre normalmente los episodios vienen a durar 45 minutos y quitas las letras etcétera y aquí se queda prácticamente en la mitad a mí eso no me gustó sinceramente podrían haber hecho ya que se salen de la trama que me parece bien podrían haber desarrollado un poco más el tema porque me parece que hay muchas incongruencias en el guión o sea del episodio a lo mejor vais a pensar que estoy loco pero a mí no me gustó nada hay un momento que esta gente que es un se supone que son un grupo de guerreros de élite viene un dragón se lleva un niño y yo creo que no saben por dónde empezar no saben qué hacer de hecho tienen la esperanza de que van a pasar la noche en la base de la montaña y el niño va a estar vivo por la mañana o sea no hay prisa por rescatar a este a este niño no falta urgencia no para ser un grupo de élite me parece que no es mi opinión es que a lo mejor ya os digo penséis que estoy loco pero hay un momento en el que el más visla este cuando van a disparar la dragón si queréis empezamos ya comentar el episodio o si queréis no sé si dicen no no disparéis los blasters porque podéis matar al niño no entonces salen detrás de él y se quedan sin combustible es decir nos quedamos sin combustible pero no pasa nada no porque ya va bocatán porque ha salido con la nave va detrás del bicho a ver dónde vive el bicho porque si no el niño ya se pierde creo que hay muchas cosas pues puedo seguir hay muchas cosas que no que no están nada claras en esto no sé si no sé si estoy loco pero no que os parece esto yo estoy de acuerdo si hay hay una lista yo había hecho una lista me habían salido menos puntos pero es que puedes citar todos esos y bastantes más de incongruencias de cosas que dices pero esto como se explica pero esto no decirlo pero decirlo y lo explicamos no 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 espera 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 es una lista es que no hay de salir la lista ya está si yo tengo explicaciones también para esos puntos pero a mí personalmente no me han resultado un obstáculo para ello lo he aceptado dice vale el guionista desde el minuto uno prácticamente sólo les ha faltado mostrar un diagrama para que fuera más claro el cual cuál era la misión es que ha sido tipo yo ya lo he dicho otras veces pero ha sido tipo aventura de rol se sienta al dejó tenemos hemos vuelto a las partidas de rol pero pero tal cual a ver es que lo que no habéis entendido es que eso era una excusa para que nos enseñaran la historia del grupo tenían que estar la gente es afuera tenían que quitar a todos esos para que estuviese ahí claro es que dentro de la primera dentro de los 26 minutos de episodios de la trama dentro de esos 26 minutos hay aproximadamente 6 o 7 que son lo que pasa cuando grow se acuerda de cuando entran los bueno cuando lo buscan y el yedi este le ayuda a escapar pero con la orden 66 pero mira por lo que decía pepe lo que a mí me me chirría vale es decir por ejemplo vale en el tema de la trama principal del episodio en el minuto 7 27 este señor se queda sin combustible el pasbisla eso no sé no sé exactamente cómo se llama perdóname pero dicen textualmente dice no me queda combustible siempre se nos escapa siempre se nos escapa y boca tan pues es cuando sale con la nave detrás cuando llega boca tan dice hay que formar una partida de caza e ir a rescatarlo he explorado la zona es para donde vive y he mapeado toda el área vale hay que evitar los explosivos y los blasters por la seguridad del huérfano que es después lo que no hace pero bueno vale hay que evitar los explosivos y los y los blasters gran parte del episodio se basa en esto en el recuerdo de grogu cuando cuando están coruscant y es el asalto al templo jedi donde se supone que el eran beck lo rescata y bueno consigue salir de ahí pero bueno vamos a la trama principal otra vez llegan a la base de la montaña donde está la bestia está y dicen que bueno que hay que acampar para ascender por la mañana no no hay prisa en rescatar al niño el minuto 19 14 hayan y que boca tan dice la guarida está en el pico más alto tenemos la esperanza de que el niño siga vivo eso ya es por la mañana ojo ya han dormido han comido están se han repuesto hay luz pueden subir y tasbis la dice o pasbis la dice ojo a esto porque esto es muy importante dice si se siente atacada matará al niño ha ocurrido antes cuando ha capturado a otros pero como lo sabes si no sabes ni dónde vivía o sea es decir siempre te quedas sin combustible nunca llegas a donde vive y dices que ha que ha pasado otras veces que ha matado a otro ha matado a otros niños cuando cuando se ha visto amenazado pero ni siquiera ha llegado ahí es la primera pero a lo mejor no ha sido en ese sitio no dice que no hayan llegado allí han dicho que se ha sentido amenazado en cualquier otro sitio espera espera pepe no dice que nunca han llegado allí pero la que sí que dice dónde está la ubicación del sitio es boca tan que la sigue con la nave ellos no sabían dónde vivía bueno no pero quiere decir que cuando se siente amenazado este dragón por llamar de alguna manera acaba matando a la víctima o al que lleva no pero tiene por qué ser allí puede ser en otro lado claro puede haber sido en cualquier otro lugar ellos conocen perfectamente esa criatura porque esa criatura es es un dragón rugiente vale un high galar de mandalos que probablemente han introducido ellos allí porque durante la purga ese animal se extingue vale vale entonces de hecho ellos tienen un grupo hay un momento de la trama en la que se dicen algo así como que según que se una el equipo de entrenamiento de street hawk o algo por el estilo vale pues el tris el street hawk este es el halcón rugiente tienen un grupo especializado en eso saben perfectamente manejarse los tiempos y todo y si no van más rápido es porque no lo necesitan de hecho cuando llegan allí el niño sigue vivo probablemente porque lo que hace es como hacen los gatos no se lo suelta a las crías para que jueguen con él o lo que sea no lo regurgita de hecho literalmente no lo es correcto si lo regurgita pues si van despacio es porque no se necesitan ir despacio no si se quedan sin combustible si os fijáis bien quiénes son las tres personas que salen detrás del bicho porque solo son tres el padre el mandaloriano que no sabe de qué va el rollo y boca tanque tampoco a los únicos tres que salen y el padre sale con el con el fénix entiendo que porque está desesperado porque es su hijo bueno es su hijo no es yo me imagino que ocupa el mismo es el mismo puesto que tiene grobo con jin jarin es un huérfano que está como a su cargo eso eso se va a preguntar cuando dice es mi hijo se refiere a eso no que no es biológicamente su hijo sino que lo tiene como a cargo correcto entonces yo entiendo también que que las mochilas los fénix no es una cosa para volar durante un largo tiempo es algo puntual y tendrá una carga limitada entiendo yo nunca he visto o no recuerdo por lo menos que un mandaloriano se tire volando un buen rato como si fuera una nave de un sitio a otro yo no esto no me encanta me encantan otras cosas que luego cuando lleguemos lo diré pero esto justamente no 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 es que no es que me sorprenda que se quede sin combustible porque además ellos están en pleno entrenamiento ahí cuando el dragón aparece ellos están allí haciendo que eso es otra cosa que preguntar luego esta gente que se dedica no por los por las mañanas es su rutina es entrenar hacer un despliegue de munición allí no sé es decir lo que lo que se ve ahí es que están en la orilla del lago haciendo un entrenamiento intensivo con munición etcétera pero bueno aparece el dragón pasa esto evidentemente puede pasar que te quedes sin combustible pero lo que no entiendo es que diga es que siempre pasa siempre nos pasa lo mismo siempre me quedo sin combustible cuando pasa esto y siempre pues acaba matando al niño si se pone nervioso el bicho cuando realmente es lo que decía antes a ellos llegan allí porque boca tan sigue al dragón y saben dónde tiene la guarida sino el niño desaparece y se acabó no no hay no hay otra opción no sabrían dónde buscar que conocen que conoce este tipo de dragones evidentemente porque tampoco se sorprende mucho cuando aparece es decir se ve que si lo siguen y tal de hecho saben lo que tienen que hacer no dispares con el blaster porque si no se va a poner nervioso a matar niños es decir tienen un procedimiento pero lo que pongo en duda no sé si lo que pongo en duda es que llegan allí no tienen ninguna prisa por rescatar al huérfano y cuando suben tampoco saben lo que se van a encontrar evidentemente pero bueno creo un poco comentar con vosotros que sois los que sabéis de más que yo del universo de star wars y sobre todo la criatura está esto aparece en algún otro episodio creo que no este tipo de dragón yo no había visto hasta ahora esto aparece en el star wars insider esto se escribió en una revista oficial de star wars como parte del trasfondo antiguo mandaloriano y esto lo han rescatado ahora para la serie de hecho si habéis visto episodios de las guerras clon en los cascos de los clones aparece mucho el símbolo del del haigalar que es una especie como de es como un desgarro como unas alas y un cuerpo central y bueno en armaduras mandalorianas también se ha visto es una es una es tan mítico podría ser algo tan mítico y tan mandaloriano como el mitosaurio entonces a mí lo que me extrañaba es que se esa especie que es endémica demanda lo estuviera en otro planeta entonces lo que deduzco es que ellos lo han introducido y que no es tan absurdo como para hacer eso porque se nos comía a los niños pues bueno para los mandalorianos la vida se alimenta de la muerte uno es a la vez cazador y presa y esta gente realmente son fanáticos de la secta de la de los hijos de la guardia y creen en el camino antiguo entonces ellos se han preparado porque tienen su equipo especial vale que me imagino que esta gente será la que se ha encargado otras veces de rastrear a los niños y de llegar cuando sea que hayan llegado probablemente con el niño ya muerto vale o no porque si saben que pueden tomarse un tiempo pues oye es porque en algún momento han localizado a los niños no inmediatamente a lo mejor con otras naves que tienen por allí porque la que sale disparada es bocatán pero los demás no saben nada de ellos puede ser que los introdujeran también con idea de domesticar algunos de ellos y de montarlos como bestias aladas a tipo mitosaurio que se ve que también en la antigüedad llegaron a montarlos que yo sepa no se montan que yo sepa vale es algo más como una especie de súper depredador de hecho en el trasfondo antiguo tenía la pinta de un pájaro un pájaro grande aquí parece pues no sé no tiene un pico pero parece más bien como un dinosaurio alado o algo por el estilo algo así muy terrorífico y está entre medias pero respecto a esto me gustaría me gustaría deciros una cosa no sé si se acordaréis la primera la primera aparición de boba fett en la tele en algún momento era una serie una serie un especial de navidad que sacaron no sé en qué año hace mucho famoso especial de navidad exacto ese del que reniega a jos lucas ese ese exacto pues hay una cosa que os quiero enseñar a ver si os suena ese es el especial y ese bicho que tiene atrás que sí que lo lo se pone encima de él que vuela encima de él no se aparece mucho aquí pero bueno podría ser bueno si no deja de ser algo similar a un montero saurio no algo así sí podría ser yo lo dejo ahí no sé si es el mismo el mismo ser que del que del que se habla no lo sé en fin se asocian criaturas aladas y monstruosas con los mandalorianos no exacto y esto ya viene de lejos de hecho del origen del origen de boba fett más bien es nuevo todo esto que los mandalorianos montan bichos gigantes es algo completamente nuevo no en el de la primera vez que sale boba fett en cómics ya aparece un es un es un cómo se llama esto son puntos que eran arrojado del canon directamente arrojaos porque a ellos a los lucas no les gustaba ya lo vuelven cosas que han cogido y han decidido rescatarlos ahora pero los mandalorianos nunca han montado bestias jamás ahora es cuando están montando bestias que la primera vez que sacaron un cómic dibujarán un mandalorianos encima de una bestia puede ser no pero de ahí a la basura para bien o para mal vale ya sabéis cómo funciona esta gente se acogen lo que les gusta y luego conserva y lo que no y ahora pues han decidido volver a sacarlo bueno bueno ese punto cambiamos de tema si os parecen y tengo varias dudas que me gustaría haceros preguntas en el nombre del episodio el huérfano yo creo que volvemos con la ambigüedad de los nombres de los episodios porque se puede referir a grogu se puede referir a lo que parece que es a ragnar que es el hijo de paz visla o incluso se puede preferir también a boca tan que se ha quedado sola un poco y también se ha quedado huérfana y ahora están todos ahí un poco como con la familia mandaloriana oa los tres dragones del final también si llegaremos ya que no son que no son dragones que son que son pollo gigantes son pollos gigantes son halcones vale hay alargada igual son huérfanos y hay que entrenar vale mira nos podemos reír mucho de eso no 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 yo pregunto yo solo estoy preguntando desde mi ignorancia cuando terminó cuando terminó el episodio yo me puse a dar las vueltas a eso de que eso de que cogían a tres bichas récord gigantes y decían pues ahora vosotros también soy mandalorianos no y me puse a darle vueltas y me di cuenta de que cuadra cuadra con lo que hasta ahora ha sido todo el trasfondo mandalorianos no está esta tarde enrique me preguntaba si el código mandaloriano existía no pues bueno existe no no sólo el código y algo llamado las seis acciones y si lo piensas bien y de acuerdo con las modificaciones que están haciendo ahora mismo en el en el camino no y en la filosofía mandalorian y todo esto el hecho de que los tres halcones sean mandalorianos cuadra pero además perfectamente si 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 queréis dejaros de reírnos un rato hablamos de esto si no pasó pero sí a ver pero mandalorianos puede ser cualquier ser viviente es que yo a ver personalmente cuando lo vi al final yo vale sí son tres huérfanos pero los adoptarán un poco como mascotas no pensaba que van a dar un caso a ver perdón perdón una cosa entiendo lo que dice pepe vale pero yo mi pregunta es entonces vale si esos tres huérfanos juran el credo se ponen un casco y no se lo quitan es decir no lo veo el problema es que no lo entiendo claro vamos a ver vamos a hablar de esto vale las seis acciones la resolnar esto es trasfondo mandaloriano de hace 15 años hasta ahora ahora lo han modificado vale esto nació en el star wars insider como casi todo lo que tiene que ver con los mandalorianos y bueno va de lo siguiente son seis acciones que tiene que hacer una para poder ser mandalorianos vale la primera es usar armadura a ver estaréis todos de acuerdo que desde tiempos inmemoriales hasta los caballos de guerra se les ha puesto armadura vale con lo cual no es un problema que los tres halcones usen armadura vale el segundo más problemático vale hablar nuestro idioma es decir hablar mandalorianos obviamente no pueden hablar mandalorianos eso es evidente pero grobu tampoco puede que es lo que dicen pues que es muy joven para jurar el código porque porque no puede hablar vale entonces él nunca pasará como dice jinjarin y eso lo remarcan mucho y lo dicen en un momento en el que yo creo que lo que tienes que te des cuenta de eso tiene que pasar de huérfano a aprendiz una vez uno jura el código pasa a ser aprendiz bueno pues los tres los tres halcones no pasarán nunca de huérfanos pero no por eso dejan de ser mandalorianos de hecho grobu siendo un huérfano hasta le fabrican una armadura y lo entrenan cierto vale el tercero defenderse a sí mismos ya la familia evidentemente lo van a hacer vale el cuarto servir al clan evidentemente si los domestica lo van a hacer el quinto acudir a la llamada del líder si los tienen ellos obviamente cuando el líder diga que entiendo por el líder la herrera o paz visla o alguno de estos que tiene bastante ascendente vale cuando los necesite los van a usar van a acudir a llamada del líder y por último criar a sus hijos como mandalorianos obviamente si están con ellos y tienen crías vale van a continuar en el en el grupo es decir cumplen las seis acciones no es obligatorio llevar el casco cumplir el credo sino que ser mandalorianos otra cosa si esto de lo que estamos hablando aquí vale es de una secta de los hijos de la guardia estos son los que dicen que no se puede no uno no se puede quitar el casco vale pero esto no me lo estoy inventando esto es trasfondo vale esto existe y en este episodio no ha servido para nada pues ha servido para que nos demos cuenta de lo que vale y de lo que no y de cómo están cambiando todo lo que tiene que ver con la cultura mandaloriana vale mira para muestra otro botón vale el código el código mandaloriano como era hasta ahora son cuatro afirmaciones la primera dice la fuerza es vida los fuertes tienen el derecho a gobernar si uno ve la historia del sable oscuro es así vale el honor es vida sin honor uno está muerto en vida en este episodio se ve perfectamente esa especie de código que tienen entre ellos esa especie de tradiciones y esa especie de no sé si llamarlo ser de caballería vale el líder puede quedarse junto al fuego los otros se tienen que no sé qué toda esa toda esa dinámica el tercero la lealtad es vida sin el clan no hay propósito se parten todos el culo para salvar al niño aceptan a boca tan están deseando generar familia no y si recordáis en el capítulo el famoso capítulo 5 del código de boba fett del libro de boba fett perdón sólo quedan dos de la vieja guardia que son la herrera y paz visla ha pasado un tiempo después y fijaros si son ya son un montón de gente porque tienen hacer plan eso es lo que me sorprende a mí que los aceptan con mucha facilidad con facilidad sí 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 es que sencillos en mandaloriano con que cumplas estas cosas sin los requisitos creo que es el episodio anterior no reciben y hay un contacto físico todo el mundo hace contacto físico con ellos eso también es muy significativo es cierto que tienen como ganas de acumular más gente y tiene que como son tan estrictos en las normas claro cuando en cuanto se ajustan a las normas enseguida los aceptan eso estarán bueno me falta una norma simplemente para la última norma del código la muerte es vida uno debe vivir como uno debe morir como ha vivido si os acordáis del episodio del cuerno de barro vale creo que es la primera temporada creo recordar el famoso episodio de del huevo que jim jaring tiene que meterse en la guarida del cuerno de barro a robar el huevo para los de aguas no era el final se queda sin armas se queda sin opciones el cuerno de barro carga contra él y el tío se pone delante del cuerno de barro con un cuchillo que apenas lo puede sujetar así no porque uno tiene que morir como ha vivido como un mandaloriano entonces pues todo de todo esto se está hablando en este episodio y a mí me vino muy bien para repasar todo esto que yo no sabía si era canon o no era canon y que por supuesto lo es lo sigue siendo no lo están edulcorando porque están metiendo por ejemplo la famosa frase está de d a ver uno no habla a menos que sepa por ejemplo vale esa frase esa frase como muchas otras de las que dicen ellos no esto de que uno es a la vez cazador y presa eso es muy taoísta vale si lees el tao tequín que yo por suelto por desgracia hace años que lo leí y lo tengo por aquí atrás y lo revisé después de escuchar varias de las afirmaciones del episodio por bueno te das cuenta de que están metiendo pues como esa parte filosófica o religiosa no como para edulcorar un poquito pues todo esto de que la fuerza es vida no y de que los fuertes tienen derecho a gobernar y todo este tipo y bueno aparte del tao que es el concepto fundamental del tao tequín y del taoísmo el tao es el camino traducción literal sí sí entonces están jugando un poco a eso están cogiendo lo que había y lo están modificando edulcorando pero no deja de no deja de tener vigencia y ahí ya paró lo que hablas del camino están sustituyendo un concepto místico que permea todas star wars como la fuerza o le están dando protagonismo a otra cosa también muy mística que es el camino que es el credo y eso también tiene mucha fuerza en todo esto de los mandalorianos hay mucho misticismo si te os fijáis y ahora es muy totémico el mitosaurio los búhos nocturnos y el tal hay mucha simbología no mucho como es como se llamaba esto el animismo no por ejemplo no ese tipo de cosas es que saben que eso atrae no sé yo creo que esto es algo que llama la atención al espectador antes de dar paso a enrique y quería comentar algo y replicar un poco a pp quería dar la bienvenida también a los chicos de posada recre de guía a charlie ya daniel 10 que están por ahí hola charlie luego hablaremos diremos algo de la arquitectura de coruza yo quiero replicar a pp después de enrique enrique a ver yo sólo quiero preguntar de qué va este capítulo a ver yo creo que nos han dado mucha es por eso que no le da un 5 le da un 6 y medio porque porque nos han dado mucha historia mandaloriana que yo creo que en parte se agradece yo no puedo contrastarla porque no no soy tan no soy tan leído en estas leyes no dilo friki o no soy tan friki en este tema en otros sí pero pero vamos yo creo que sí que manda información y a lo que decís no sé si decía enrique que que sano lo decía andrés que no ha pasado nada no sí que ha pasado nos han dado nos han establecido algunas nuevas guías en otras las han recordado y creo que nos están dando información no sólo sobre los mandaloreanos sino también con ese ese recuerdo de grogu lo que está pasando que también hay que meterse y hablar mucho de eso yo creo que todo eso que ha explicado pepe y todo eso es en segundo o tercer plano que lo importante aquí es boca tan vale pero os habéis fijado yo y esto sí que se lo debe de conocer bueno al director a pepe que lo estaba comentando creo que es posiblemente uno de los episodios más cortos y que más información y más cosas han pasado sí es así y como decía tío ganji se nos ha quedado corto porque sí que iba iba muy muy con mucha información no sólo delante con lo que estabas viendo sino con detrás que luego también diré alguna cosita sabéis lo que pasa lo voy a decir pues si no reviento hay veces que veo un episodio y me flipa y digo joder está muy bien y después eso escucho y resulta que ha sido un desastre y es que estoy viendo y después cuando creo que se queda corto en cuanto a tiempo en cuanto evidentemente en lo que ha dicho pepe hay muchas cosas que yo no sabía que al final es verdad que te que te refresca la memoria o incluso te trae cosas para que si es un episodio para reforzar la serie es es el único objetivo que tiene creo yo porque es si todo esto es así lo que refuerza es la idea de lo que es un mandaloriano etcétera pero en cuanto a la trama de la temporada yo es lo que dice enrique creo que aquí pasa muy poco en cuanto a lo que es la temporada que se pueden permitir ese lujo de emplear un episodio para esto vale a lo mejor es lo que hay que hacer no digo que no yo creo que hacía falta romper un poco la trama después del episodio doble anterior pero a mí la impresión que me es que no hay trama ya el trama está en corta no la han parado la han parado pero es que había que estaría que no ha empezado a mí este episodio me hace olvidarme del episodio doble anterior pasa yo creo que pasan dos cosas el anterior una cosa el anterior siendo mucho más largo me gustó menos es cierto y después de escuchar por menos aún no porque claro pero sí que es verdad que lo de los polos fue algo increíble estoy hasta comentado pero vamos a ver si hay salud de luz de colores porque no va a haber polos de colores a ver yo creo que en este capítulo lo importante es las impresiones que se está llevando boca tan porque se ven las imágenes cuando están toda la tribu por ahí ella está andando y va viendo todo luego cuando está en la hoguera en la hoguera se quita el casco y se queda pensando como ostras si esto es son las impresiones suyas y además ella es la líder fíjate lo que ha hecho mira lo que ha hecho ha llegado ha ido a las redes le ha dicho hay que claro pero porque porque está haciendo eso porque va a tener más importancia en la supuesta trama que no existe ya hemos hablado 600 veces sobre lo pájara que es bocatán y luego no es un buen personaje la historia no te mete la historia de grogu que te la están metiendo pinceladas como se salvó de la orden 66 como como llegó a que al que lo buscaran a que ofrecerse la recompensa para capturarlo este capítulo todo lo del pajarraco todo lo del pajarraco ese es secundario totalmente si es una aventura pues para hacer bonito y para mostrar los valores mandalorianos y que los puedas ver volando y luchando contra un monstruo y que puedan salvar al huérfano la importancia que está teniendo es para mí me gusta a mí me gusta mucho como han desarrollado este episodio son boca tan desarrollo de boca tan y de grogu me gusta mucho lo que han hecho con boca tan porque ella sin comerlo ni beberlo que ya lo vimos en el pasado de repente es una hija de la guardia más y no se lo cree mucho ya siempre había sido muy escéptica y yo creo que se está sorprendiendo a sí misma de las cosas que está sintiendo y lo que está viendo ahora que que está siguiendo el camino junto con todos los demás eso es lo que te muestra el capítulo con las imágenes que sacan por eso decía yo por eso decía yo lo de lo de la huérfana que no sólo era grogu no sólo a ragnar también posiblemente la boca tan pero a mí me gusta mucho la reacción que tiene cuando le dice porque no pensaba que iba a confesar tan pronto que había visto un mitosaurio y se lo dice a la armera y claro el armera reacciona de una forma que deja un poco desarmada a boca tan como le dice es que cuando uno emprende el camino del mandaloriano de muchas cosas como diciendo a lo mejor te lo has imaginado y ella misma empieza a dudar y dice he visto un mitosaurio de verdad he tenido una visión he tenido una revelación me estoy convirtiendo realmente estoy empezando a tener fe yo creo que van por ahí y me gusta aquí yo tengo una pregunta una pregunta perdón para pepe porque acaba de decir una cosa que me ha dejado en la serie yo creo que a boca tan no la no la presentan como un personaje malo o por menos con pero 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 a mí tengo curiosidad con lo que has dicho antes tú has dicho que no es un personaje bueno no es no no es una buena tía entonces pues tú crees que lo van a desarrollar al final como como lo que tú crees o como van a cambiar eso también pues es que lo como lo como cambian todo no sé qué decirte pero boca tan es doblemente traidora traicionó a su hermana y traicionó a tradición mandaloriana negándose a aceptar a dar moll como el líder de los mandalor cuando había vencido y había conseguido el sable negro en buena vida y encima luego se unió a los partidarios de su hermana que había sido asesinada por su culpa en fin yo creo que boca tan lo que pasa es que en la serie en la serie están haciendo mucho por edulcorarlo es igual que a sokatano vale a sokatano ese personaje que nos han presentado no es a sokatano a sokatano tiene mucho de anakin skywalker muchísimo pero aquí lo han suavizado todo y lo mismo están haciendo con bocatán no sé lo que van a hacer a mí me gustaría que se viera la verdadera bocatán y que se viera la ansia esa que tiene de poder que porque además que fijaros lo que hace no hay me voy a poner el mitosaurio así más adelante siempre podré decir yo soy la del mitosaurio yo la vi yo lo yo lo voy a montar no sé muy bien cómo cómo explicarlo no intenta intenta apropiarse de ese símbolo como ha intentado apropiarse del sable negro y de otros muchos lo parece el sable negro pues no ha podido pero es que tiene pinta de que van a enfocar esto para hacer otra serie de boca tan lo que van a hacer es dejar mandalo lo que yo dije en el anterior episodio van a terminar con mandalorian y va a coger el relevo boca tan es que de mandalorian será la mandaloriana además pepe lo ha dicho dos dos personajes femeninos que los han ennoblecido los han suavizado los han y yo creo que bueno eso no no van a echar marcha atrás y nos los están nos los están presentando de hecho si os fijáis bien en el momento en que que le eran que le eran beck tiene que defender a grobu como lucha como lucha utiliza dos sables dos sables quien utiliza dos sables a sokatano a sokatano nos están metiendo a sokatano nos están diciendo iros iros preparando porque esto es lo que vais a ver y se mueve igual que sokatano lo mismo como si uno ve cualquier episodio de las guerras clon y ver luchar a sokatano con los dos sables igual hace exactamente lo mismo pero aquí nos están introduciendo ya la dinámica nueva dime que le eran que le eran beck por lo que he buscado y busca información aportado mano de sable no sirvió a bordo de la nave estelar cilia vacilia cilia no sé es un personaje que yo no conocía yo no conocía y de hecho creo que en la serie si no me equivoco no no sale mucho más no no sale más no pero es que ese personaje es un premio el chico el chico que hace le queda bueno lo sabéis todos no es el que hace de jardín y el figurante de jardín entonces a ese chico ese chico quedó bastante decepcionado y humillado por el impacto que tuvo su personaje en la serie entonces han decidido darle este premio ahora tú vas a salvar a grobo y no sólo eso si has continuado andrés viendo la biografía de este personaje este personaje es un jedi que se encarga de supervisar las pruebas de los de los padawan no cuando quieren ser jedi lo comentaba con enrique este chico ha participado en una serie en una especie de concurso en eeuu en el que niños hacían pruebas para ser jedi y él era como el que como el que supervisaba las pruebas es decir él hacía de que le eran beck entonces todo esto yo creo que ha sido una especie de premio que le han dado en plan de ya chaval lo pasaste mal haciendo de haciendo de jardín nadie te lo ha reconocido vente aquí y vas a tener tus 15 minutos de gloria no lo pasó muy mal muy mal hay que decir también intentó suicidarse no jodas sí entonces pensáis que vamos a ver a este personaje más flashbacks en más cosas no creo no creo pero lo que sí que sé es que también sale en en el ataque de los clones hace de un personaje dentro del club nocturno de coru san pero entonces los flashbacks y los recuerdos de grogu no no van a profundizar más sí 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 está claro sí pero este personaje ese personaje lo ha salvado y lo habrá llevado con otra gente no sólo lo ha salvado o sea el tío ha luchado contra cañoneras cañoneras armadas soldados clon el tío es un héroe y se lo lleva a los a la mejor nave que hay en todo con usan que es la nave el buque de la reina porque eso no es que sólo lleva es el buque de la reina de nabú yo no sé cómo puñetas lo hacen pero bueno cogen la meten y se lo y el tío sea lo salva él él solito y yo digo estos son 15 minutos de gloria que le han concedido a este chico una cosa la la nave está de la reina de nabú nos recuerda un poquito a la nave de flash gordon sí a mí sí está plateadita con esa forma y todas pejadas y es en fin muy bien bueno pues si os dais cuenta yo en esta escena de la purga de la orden 66 en la que salva a grogu este este yedad y este personaje estábamos comentando sí que he visto y no sé si habéis dado cuenta un poco baja calidad de los de las infografías o de los efectos especiales no sé me ha cantado algo aún no detectado el que pero sí que está un poco baja calidad y me ha hecho mucha gracia porque también sale otra vez como en la episodio anterior el pico más alto de corusán sí sí que sale sí que sale cuando hay un momento que él hace una especie de hace como así con con él con la moto deslizadora así y se ve que lo que está rodeando es el y yo vale y os habéis dado cuenta que es de noche por supuesto con cuánto dura la noche en corusán seis meses no se lo preguntes a pepe que te lo dirá las cosas buenas sólo pasan de noche de hecho hablamos sobre los ciclos del día y la noche en el en el capítulo anterior cuando hablamos de los días de la semana sí no te dura lo mismo que en la tierra un día dura 24 horas pero los polos eso lo hacen para que te acostumbres para cuando vuelva a salir la mala esta que salió en el episodio 3 estás estás equivocado enrique eso lo hacen para que los rayos del sol no le pegue a los helados y no se descongelen guillermo qué tal bienvenido por ahí estás por el chat a ver qué día te apuntas di algo hombre di algo que te ha parecido el episodio eso puntúa nos lo puntúa nos lo por aquí guillermo bueno vayamos siguiendo si crees no sé si queréis decir algo más de ese flashback que tiene grogu alguna información más que hay detectado alguna cosita que queráis decir y si nos volvemos a la guardia de la noche yo hablando de los hijos de la noche es el único al único que rescatan no se ve que es súper importante porque si es un aprendiz más de todos los que hay a los demás les dan por culo pasamos de todos estos yo creo que yo da yo da movió ahí los hilos no es verdad claro favoritos hay una hay una matanza ahí hay una matanza y escapa de casualidad vamos a ver en las películas se ve como como hay quien se critica por los niños por salvar a los niños que al final mueren todos no incluso al final se ve un niño que intenta huir que va a serlo de lugar a no digáis eso porque no es así o sea otra cosa es que al final al final no será de verdad el hijo de yoda no creo pero los jedi no no pueden tener mujer no y quién tiene que tener mujer para tener hijos hoy en día tío anda tú imagínate ahora que se puede en el futuro pero bueno brogu no es un jedi y creo que yo da tampoco es un jedi a no yo me estoy poniendo ahí una pregunta esto que pasa en el flashback ocurre prácticamente para ubicarnos en el tiempo 30 años antes de mandalón a finales de episodio 6 justo de hecho es cuando entra al final del 3 al final del 3 al final del 3 al final del 3 entre lo mierdas estoy desubicado vale al final del 3 que es cuando cuando anakin le da la locura no le entra el siroco y entra y carga y se carga es ese momento vale ahí es justo cuando saque yoda por ejemplo ahí está peleando contra contra el emperador si no me equivoco no yoda está en kashic en el planeta de los bukis vale cierto, cierto, cierto mira esa pregunta me la he hecho en mi rola no, lo menos 20 años o 25 baby yoda eh ahora tiene 50 con The Mandalorian hace ya 30 años que pasó esos recuerdos claro, y en Mandalorian tiene 50 años exacto pero me refiero a que claro pero a ver cuántos años tiene yoda al final y mirar como está de majo al final da igual da igual, está claro que su raza va a otro ritmo vale, pero la cuestión era para ubicarnos en el tiempo esto pasa al final del episodio 3 exacto sí así es eh que hablando de Grogu perdón, hablando de Grogu yo esperaba que que Pepe dijera algo de los saltitos porque en este capítulo hay saltitos eso es lo que me canta por soleares a mí vale, no, es que porque es el hijo de yoda porque es el hijo de yoda pero eso da saltitos en lo que tiene que ver con Grogu yo es que me he fijado en otra cosa vale hay una dinámica ahí bastante interesante que es bueno presentamos a Grogu en sociedad vale Grogu viene de dos mundos por una parte es Jedi por una parte y por la otra es Mandaloriano solo hubo otro Mandaloriano que fuera también Jedi que fue Tarrevisla que ha tenido un impacto en la cultura Mandaloriana brutal porque es el que creó el Sable Negro vale de esto hablamos en nuestro podcast del Sable Negro creo que lo hemos comentado más veces entonces claro esa dinámica para mí es muy importante porque ¿qué deben pensar todos cuando vean lo que es capaz de hacer? o sea ha vuelto Tarrevisla ¿no? este es el líder que necesitamos o no sé muy bien como o sea el impacto cultural va a ser muy fuerte como fue muy fuerte el primero claro sabemos que en el futuro no tendrá ninguna no tendrá ninguna importancia porque en las películas 7, 8 y 9 no aparece no pero perdona los años que pasan para que sea para que crezca yo que sé y sea una adolescente van a tener que pasar 150 años a mí tiene razón es lo que quería decir hasta que pueda hablar hasta que pueda hablar bueno pasarán 75 claro pero bueno a lo que iba yo me he fijado en eso que dice bueno ahora lo han presentado y no solo eso la armera lo ha cogido también le está enseñando fijaos que han empezado a hacerle ya la armadura ¿vale? lo de la armadura es curioso porque le ponen una especie de pectoral circular pues me puse a investigar ¿no? ese tipo de armaduras esa armadura es similar a una armadura rusa una armadura rusa mezcla dos estilos distintos el estilo europeo ¿vale? y un estilo más tipo mongol tipo asiático es una armadura mixta como grobu que viene de dos mundos yo creo que eso está muy bien traído y se ha hecho con toda la intención y ya veo como están empezando a hilar esa historia ¿no? y yo ahí veo o quiero ver que más que un muñequito que pega saltos pues a lo mejor es el futuro líder ¿no? el futuro mandaloriano jedi o no sé muy bien como decirlo ¿no? el próximo sable puede ser el de él al sable ríete yo lo que quiero ver es el casco el casco que le van a hacer es lo que quiero ver con las orejas yo me decía Bea me decía ¿y las orejas cómo le van a caber en el casco? digo chica no lo sé ya lo veremos las aperturas para las orejas igual se las pegan se las atan ahí en la espalda en el cuello durante mucho tiempo fue válido que el mandalor llevara una máscara y no un casco completo pues a lo mejor lleva máscara simplemente porque es algo que ha sido válido en la tradición mandaloriana ahora ahora veremos cómo deciden cambiar todo esto porque si os dais cuenta la armadura que lleva él tampoco es una armadura mandaloriana clásica veremos cómo piensan hacerlo sigamos con la serie chicos tengo un par de preguntas también para dejar aquí a ver quién quién me las puede contestar una de ellas es bueno sé quién me lo va a contestar pero bueno una de ellas es el prototipo de caza tíe que sale porque no sé si es un caza tíe pero sonar sona igual no no es un caza tíe es un caza es un caza de la república pero tardío no sé el modelo cuál es recuerda igual sí bueno se hizo con toda la intención pero es que ese caza ya aparece en lo que llamáis vosotros la trilomierda entonces ese caza ya aparece ahí y se hizo con toda la intención igual que el caza por ejemplo de Anakin y de Obi-Wan el que llevan al principio del episodio 3 en la batalla ese caza Jedi lleva unas alas en los lados que se abren y unos paneles solares que recuerdan a los cazas tíe se hizo con toda la intención de linkar un poco con lo que iba a venir después con más o menos acierto vale ahí ya no voy a entrar sí es como si fuese la época dorada como los Cadillacs y cosas así y que te suene se trata de que te suene hacia cosas más rudimentarias y otra cosita que me di cuenta que bueno que no sé si tiene relación o no pero bueno recordemos que siempre hemos dicho que Mandalorian tiene mucho que ver con el Wester con los vaqueros ¿os acordáis cuántos Mandalorians van a rescatar al niño Ragnar? ¿siete? pues con la pista que nos has dado siete pero a ver los siete magníficos fueron antes siete samuráis sí y de hecho del mismo libro que os he comentado antes que había sacado las palabras de Jon Favreau sobre Star Wars ahí indican el enfoque que le van a dar a Sokatano a Sokatano va a ser un personaje del Japón medieval y eso ya ha sido decidido y definido pero es que ya cuando sale en el episodio en la segunda temporada ya se nota aquel episodio era totalmente la serie de Ahsoka va a ser algo más tipo Japón medieval y luchas de samuráis y además hay palabras de Filoni diciendo que como admiran a Kurosawa lo admiran no le roban ¿vale? como admiran a Kurosawa pues van a desarrollar todo ese mundo porque era algo que Filoni le apetecía hacer le apetecía hacer ese cambio en vez de un western vamos a hacer algo de samuráis y como les salió bien en su momento porque ese episodio es precioso y ya en su momento lo comentamos y nos pareció todo espectacular pues ahora es el enfoque que le van a dar a Sokatano igual que a Bokatan por ejemplo le han dado un enfoque más de caballero medieval si os disteis cuenta sable oscuro en mano se llama Rodela Víctor escudo pequeño en la otra y luchando contra una especie de monstruo gigante a mi me recordó mucho eso al caballero que se enfrenta al dragón totalmente y además en el episodio de hoy que lo quería decir esa parte del credo mandaloriano la protección a los huérfanos jolín es que es lo que hacen los caballeros medievales proteger a viudas y huérfanos literalmente o sea más identificación no puede haber porque a mujeres la parte la parte western que la parte western está con el el duelo entre el chaval y Brogo bueno también a ver ahí yo ahí sí que he visto cierto petardeo porque me parece un duelo un poco ridículo a mí me lo pareció el tono ahí sí que yo ahí digo venga pero son chiquillos que es lo que quieres épica no son mandalorianos la vida y la muerte está al cabo del día o sea tenía que haber matado al chaval es verdad sí es verdad entonces acaba el episodio pronto por cierto cuando salta Grogu está utilizando la fuerza porque a mí me pareció que saltaba de una manera como muy despacio o sea como controlaba un poco su movimiento en el aire es el salto de Luke que digo yo ese que le enseña que da la vuelta y luego por cierto la primera escena en la que aparece Grogu en el capítulo así como rodeado de piedras en la arena que se mueven yo creo que está bien porque al principio piensas que está utilizando la fuerza para moverlas lo está haciendo él y son cangrejos pero que es curioso cuando se larga los cangrejos ya se vuelven al mar ya no quieren saber nada o sea que tienen algún tipo de poder de atracción o algún contacto o algún vínculo con los animales ya comentamos en el primer capítulo creo que fue el caso de los porgills os acordáis están en el hiperespacio y Grogu hace así y de repente se ven un montón de animales eso en Rebels hay un personaje que se llama Error Breacher que también tiene esa conexión con el mundo animal él sale a la naturaleza y los no es como Blancanieves que los pajaritos vienen a pero tiene como esa conexión y por ejemplo se encuentra con los lobos de Lothal y se encuentra con los porgills y tiene como esa conexión con los animales hay gente que es poderosa en la fuerza y tiene como esa digamos esa habilidad es algo con lo que se nace por suerte no se pone a cantar cuando está con ellos no, eso pasa en el Rec pero también es verde muy bien quería destacar también como me fijo mucho así en el diseño y todo esto en el momento en el que se ve la nave de Bo-Katan que va detrás del dragón pájaro gigante la fotografía en ese momento también es muy bonita está muy bien me gustó mucho ese instante ese fotograma tuvieron un problema con el caza de Bo-Katan que es bueno el caza guantelete tal cual se generó en la serie de las guerras clon y en Rebels es más grande que el halcón milenario entonces se dieron cuenta de que era un problema porque en teoría era una nave personal y han tenido que utilizar truquitos para para hacerlo más pequeño y que no pierda digamos la integridad que ya tenía porque ese mismo caza aparece en las series de animación para que no parezca otra nave que sea la misma nave y es por eso porque en la animación pueden distorsionar más el aspecto de las cosas y da igual pero en la vida en la vida real no sé cómo llamarlo en la imagen real en imagen real vale pues eso no queda tan bien entonces hubo que reducir ese caza porque era demasiado eso me da pie a a la pregunta que es la básicamente una de las cosas que también me ha dejado ponerle menos puntuación al episodio es cómo metes esos tres pollos dentro del caza rollo rollo las naves del señor de los anillos contesto con otra pregunta exactamente y cómo metes los ejércitos del señor de los anillos sabía que le ibas sabía que le ibas a caza vamos a ver recapitulando la lista de incongruencias las que ha nombrado Andrés al principio por supuesto que hay un montón pero yo las voy a ir contestando si no tengo ningún problema no, no las contesto yo o sea te puedo dar una explicación de por qué el niño está vivo por qué se lo tiene que dar vivo a los polluelos para que jueguen con él esa podría ser una pero yo pensaba porque necesitan los polluelos necesitan una víctima que esté caliente de sangre caliente y que esté viva para que aprendan a matar y a entrenarse y a cazar biológicamente tiene sentido que la presa esté viva para que aprendan a matarla etcétera exacto y en cuanto al comportamiento tan especial de que no es que si se siente amenazado matará al niño no podéis utilizar explosivos y yo entiendo que son animales bastante inteligentes y en nuestro mundo se da el caso de aves que son tremendamente inteligentes el guacamayo gris es tan inteligente como un border collie o más según algunos estudios o sea que puedes encontrar explicaciones para todo te las puedes dar a ti mismo para todo no Víctor para todo no porque imagínate tú cazas una presa cualquier ave del mundo cualquier mamífero pero que si acaso es una presa la llevas a tu nido pero te la tragas y la rebujitas a la mañana siguiente en vez de en ese momento a tus crías por la tarde ahí tengo ahí tengo yo mis dudas no lo entiendo ahí ya no se me ocurre eso eso son el tipo de cosas que decía al principio que no tiene sentido o sea tú llegabas a una presa a tu nido por la tarde y se la das a tu pollo en ese momento no te esperas a la mañana siguiente a que lleguen los mandalvianos a lo mejor está como macerando en el buche lo tiene como macerando el niño sale tranquilo el niño no sale ni cubierto de babas ni nada si me perdas que conteste tranquilos tranquilos porque sacarán un libro donde te explicarán todo y yo lo sabré por supuesto y te lo explicarán y Pepe lo comprará para que explicanoslo que os iba a decir yo que en el famoso episodio doble ese que era tan bueno y tan real y tan tal entran en un destructor estelar que está completamente equipado pero no tienen ninguna ninguna vigilancia porque no funciona vamos a ver este tipo de cosas están en el orden del día desde que Disney se hizo con 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 Star Wars es así o sea ellos tienen que ir de aquí a aquí y los obstáculos que hayan por en medio pues no siempre los resuelven bien a mí lo que me extraña es que este tipo de cosas estén pasando cada vez más a menudo y cada vez sean más graves porque en la primera y la segunda temporada también ocurrían este tipo de cosas pero no era tan grave ni ocurría siempre y aquí ya estamos en lo que hablamos la otra vez el ritmo va muy acelerado las incongruencias y las cosas que hay que explicar van creciendo y van creciendo y van creciendo y van creciendo y me da la impresión de que aquí está pasando algo y que la gente porque además si habéis escuchado lo que he dicho que ha dicho John Favreau a mí eso no me cuadra con el episodio anterior en absoluto entonces ahí aquí está pasando algo yo tengo esa teoría y no sé si va a haber un cambio o qué va a pasar lo que has dicho de John Favreau tienes las frases puedes repetirlas por favor me parece más marketing que otra cosa sinceramente en algunas cosas de las que dicen me parece marketing porque lo que tú dices no tiene sentido viendo el episodio anterior no tiene ningún sentido pero viendo este sí ¿qué dice exactamente este tipo? dice Star Wars trata de vivir al servicio de un bien mayor incluso si eliminas la fuerza Star Wars sigue tratando de crecimiento espiritual cada personaje tiene sus defectos y los supera y se convierte en mejor persona no es lobotomizado son historias esperanzadoras si puedes encontrar el camino que lleva la esperanza es cuando vas a prosperar ahí es donde prospera la humanidad esta historia trata de estar unidos y creo que Star Wars siempre ha ido de eso de formar familias vale pero tú esta frase por ejemplo te sirve después de cualquier episodio lo que pasa es que tiene más sentido en unos que en otros te sirve después de este después del anterior ni de coña y menos siendo doble que es lo que me extraña porque el episodio anterior dura el doble que un episodio normal pero tú acuérdate por ejemplo si te sales de Mandalorian y te vas por ejemplo a Kenobi vamos a Kenobi aquel episodio espera que ha sido a una que te la sí pero es Star Wars es Star Wars y va de estar unidos igual que Andor es Star Wars lo mismo claro claro pero tú yo me acuerdo de un episodio de Kenobi donde Kenobi coge un tío y se protege con él como escudo y esto lo comentamos también es decir eso según según lo dices después de un episodio o de otro pues tiene más sentido o menos pero en ese episodio no tenía nada que ver John Favreau estamos hablando de la serie de John Favreau que es esta como él de Star Wars claro esto es de Filoni es el que hizo Kenobi por eso yo he tratado de no citar a Filoni porque lo que dice tampoco me acaba de cuadrar pero esto a mí me cuadra porque piensa más o menos lo mismo que pienso yo de Star Wars claro lo que quiero entender ahora es por qué el episodio anterior quiero entender que va a ser para bien y como han parado completamente la trama a ver qué nos espera en la segunda temporada en la segunda parte de la temporada porque bueno serán ocho episodios o nueve como en todas las temporadas y estamos a mitad y la trama está parada y ahora mismo no sabemos qué más va a pasar sin embargo han hecho como una especie de balance entre la andorización del capítulo anterior y digamos la fabreización de este no sé recordar que al principio creíamos que se iban a tirar a las aguas vivas y ahí es donde acabaría la temporada y fíjate eso eso ha pasado rapidito exacto yo creo que eso es un mérito no saber qué va a pasar y dice a ver sorpréndeme este episodio ya era un poco yo tengo mi teoría yo creo que van a hacer otro de relleno de estos de andor no, el de relleno ha sido este último ¿cuál es tu de relleno? fue el de andor o sea que el siguiente va a ser otra vez otro de relleno pero cada capítulo tiene su razón de ser o sea ¿no os gustó la historia andorizada? vale no os gustó pero ahí estaban presentando a una malvada que no os gusta esa malvada porque no os dice nada estaban describiendo 1984 versión de Star Wars mira y mejor lo dejamos porque es que si no nos vamos a enzarzar otra vez no pero no es que decís no no tiene ningún objeto hombre yo le veo uno no tiene ningún sentido que no que no es lo mismo porque me extraña el contraste o sea y me extraña que una persona que opina esto de Star Wars permita que se haga un capítulo doble así y por eso digo que para mí que está pasando algo raro os lo dije ya en ese episodio lo van a enlazar como Gideon que va a coger de la mano a Thrawn y lo va a encajar con Ahsoka eso es lo que pienso yo vale porque además si recordáis el episodio creo que es el episodio 9 se dice que que bueno el imperio se desarrolla en regiones más allá del borde exterior y en Rebels en Rebels en Rebels ahora no recuerdo donde lo he leído no en Rebels no sale no recuerdo donde lo he leído el artífice ah vale si cuando hicimos el episodio 6.5 el artífice de la exploración del borde exterior es Thrawn entonces claro o sea es posible que ya esté por ahí porque además Mandalore está en el borde exterior que ya esté haciendo el reconocimiento que hace falta para tener toda esa base de datos que después les hará falta a los del nuevo orden para establecerse esa es la teoría que tengo yo ahora igual se van a otra parte porque entiendo que la trama la trama de Corusa no se puede quedar así tenemos que saber qué narices le ha pasado al desgraciado este del doctor Pershing si cuando la neto el electroshock lo han dejado bien lo han dejado mal y si os habéis fijado no sé si habéis estado últimamente en Instagram hay mucha gente que está diciendo ¿qué tienen en común? seguro que no se habéis visto ese mensaje ¿qué tienen en común estos personajes? y aparece Rey el emperador el malo este lamentable de los episodios 7, 8 y 9 y Grobo el padre de Rey y Grobo y Pershing y dices joder ¿qué me están hablando? de que Pershing ha desarrollado toda la clonación que le hace falta al emperador para tener su nuevo cuerpo y claro a partir de ahí también se desarrolló el clon que es el hijo del emperador en fin se pueden hacer mil cábalas sobre eso pero a lo mejor va por ahí y todo el trabajo que está haciendo Pershing va dirigido a eso a que el emperador tenga su nuevo cuerpo ese que tiene tan desastroso pero bueno es que ese trabajo para mí ese trabajo ya está hecho no lo sé ya está hecho y por eso le han borrado la mente para que lo hable ya pueden prescindir de él exacto eso es lo que lo que le ha mandado Moff Gideon o incluso Thrawn a esta queréis decir que la trama en Coruscant se acaba ya muy poco tendrían que explicar ya al final te dirán y esta es la conexión y te sacarán a Moff Gideon o directamente te sacarán a Thrawn y de ahí y ahora seguimos en el Sokata en ese capítulo de Andor ahí no no explican nada le borran la cabeza al tío ese y ya está podrían haber explicado algo sacan alguna imagen o algo es que si explican algo más se alarga más de una hora y luego os quejáis venga sigamos con este programa de hoy y dejemos el anterior que ya hablamos de él quería comentaros alguna cosita más que he encontrado por las redes y es que el viejo de de Paz Vizla Ragnar es curioso que comparte nombre Pepe no sé si lo sabías con un grupo de cazarrecompensas que operan en el mismo sistema con el mismo nombre Ragnar no no lo sabéis pues esto aparece por primera vez y vosotros lo habéis jugado igual que yo en el juego de rol de Star Wars original ahí aparecen no sé si es coincidencia o no y luego termino termino es un ah vale vale sí el personaje de vikingos ¿no? el vikingo este semi-vitológico es un nombre escandinavo fue un rey vikingo Ragnar en el siglo IX si no equivoco utilizan también ese tipo de referencias ¿no? tú decías que Kalevala por ejemplo tenía que ver con mitos finlandeses exacto sí bueno cogen yo creo que eso es también algo típico de Star Wars que como es literalmente una galaxia cogen nombres de culturas muy diferentes o sea hay algunos que son directamente calcados o sea Kalevala Mandalore no sé pero a mí me recuerda fonéticamente a Mandala ya te recuerda algo asiático dijiste que el padre de Bokatán era Adonai Adonai Cris Adonais Adonais Cris Ah Adonais vale pues sin ese Adonai es una palabra hebrea que significa señor mi señor o sea yo creo que cogen un poquito de aquí de allá y al final eso ayuda a que sea toda una galaxia diferente de culturas está bien está bien está bien muy bien pues chicos llevamos ya una hora y doce minutos no sé si tenéis alguna si que tiene si si tenemos la arquitectura de Colossan vale vamos a ver después de lo que se habrá ido a dormir ya pero si está por ahí danos un toque Charlie y si no ya lo escucharás en diferido después de lo que dijo Charlie la semana pasada bueno pues me puse a mirar encontré una revista que se llama Arquitects Journal vale yo no sé si es importante si no si me han tomado el pelo o si qué pero parecía con bastante empaque y hablaban de que Coruscant lo consideran en esta revista lo consideran una mezcla entre el Art Deco de Nueva York que no se ve mucho en esta serie porque siempre es de noche Kuala Lumpur Hong Kong y los Minanetes del Cairo todo vaya vale entonces decías bueno pues va a ser que tienes razón hay mucho de oriental en 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 este en Coruscant en Coruscant vale no sé se hablaba también pero yo no lo he visto que la fachada de la Catedral de Milán está por ahí pero yo creo que ese es un resbalón porque he sido incapaz de encontrarla es posible que sí y referencias a templos de Indonesia y cosas por el estilo el edificio que tiene más referencias reales es el edificio del Senado que es este que tiene forma como de seta hace así tiene forma como de seta lo relacionan con el Louvre de Abu Dhabi de un tal Jan Nouveau que yo no sé quién es igual es muy famoso vale o el a ver si lo pronuncio bien Carnal Hall Art de Robey o algo así en Suiza vale que es de un tal Bernal Sumi he visto los dos edificios y son exactamente iguales ves ahí la la semisfera plana y dices ah pues sí que está sí que está inspirado claro yo estos edificios los conozco de este artículo pero sí que se ve que pues han utilizado referencias del mundo real y sobre todo que el estilo que han intentado darle a la ciudad pues es como decía Charlie White un estilo de arquitectura oriental más no sé no sé cómo describirlo más orgánico no sé muy bien cómo decirlo no no acaba las partes de arriba no acaban en punta sino que son más redondeadas no los edificios son más más tipo no sé recuerdan a formaciones budistas y cosas por el estilo y eso es lo que yo quería decir hasta hasta ahí mi formación en arquitectura yo sigo diciendo lo mismo o sea si Charlie tiene inquietudes sobre esto que vengan que nos las explique o que nos mande algo y y lo leeremos o lo debatiremos o lo que sea toda aportación es bienvenida Coruscant es un planeta donde todo el planeta es la ciudad si no me equivoco ecumenópolis es una ciudad que ocupa todo el planeta ¿cuánta gente vive allí? porque lo dicen en el episodio anterior creo un billón billones creo que habla de billones pero billones a ver billones en el sentido anglosajón miles de millones da igual da igual es decir ¿cómo es sostenible este sitio? buena pregunta imagino que no es sostenible a nivel atmosférico a nivel todo con tanta gente allí es imposible no hay ninguna zona verde además el comercio comercio de otros planetas todos los proyectos confluyen a nivel económico sí me decido cómo es sostenible a nivel biológico es decir cómo se sostiene un planeta donde hay tanta gente recursos agua comida todo esto pues todo va a venir desde fuera todas las vías de comercio confluyen en Corusante yo creo que se refiere más a instalaciones sanitarias y cosas de estas hospitales es decir todo un montón de cosas si lo piensas bien Corusante ha crecido en altura ¿vale? si la gente vive aquí todo esto de aquí pueden ser hospitales bancos no sé qué no sé menos hacia abajo o hacia arriba o si la gente vive aquí pues todo esto son capa sobre capa sobre capa de hecho los estratos más bajos de Corusante están prohibidos porque viven criaturas espantosas y los que están más cerca del suelo aunque no están en el suelo están dominados por sindicatos del crimen que en el futuro se harán con el control del planeta pero bueno eso es en el futuro ahí es donde están los Morlock ahí abajo yo quería añadir que leído en un hilo de Twitter de la fragua de Beskar lo que vimos de Corusante en el capítulo anterior estaba basado en diseños de de Ralph creo que era Ralph McQuarrie que hizo para la trilogía de los episodios 1, 2 y 3 la segunda que se rodó o sea que aunque es verdad que recuerda bastante a Blade Runner era algo que bebe de la propia tradición de de las películas sí pero de día yo es lo que lo que decía de día o sea el punto es que ahora en Corusante es siempre de noche eso es lo que le da el el toque además lo han mantenido o sea porque Corusante vuelve a aparecer de noche y te enseñan el piquito ese para que te des cuenta de que no es otro planeta es el mismo por lo menos una cosa que hay que agradecerles es que no llueve bueno tiempo al tiempo tiempo al tiempo Corusante es la capital del imperio si no me equivoco es la capital de la república sí pero cuando cuando el imperio empieza ya como imperio es decir la sede está en Corusante o no sí Corusante ya no es Corusante durante el imperio se llama la ciudad imperial pero sí es el mismo sitio y sigue siendo la capital de la galaxia luego en el futuro con la nueva república pues la capital cambiará irá cambiando de un lugar a otro del espacio de la república y todo eso es debido pues a lo que dijimos a que Abras quería destruir Corusante en el episodio 7 y no lo dejaron pero claro había que destruir una capital importante entonces hacemos que la capital se mueva esto de inventarse cosas para justificar otras que no tienen ningún sentido es que no les acabo pero bueno es lo que hay muy bien chicos no sé si tenéis alguna pregunta más yo tengo un par de cosas que no hemos dicho y yo creo que vale la pena decir el mandaloriano o Din Yarin y Bokatán salvan al hijo adoptivo de de Paz Vizla y y bueno eso se ve te lo muestran y entiendo que a partir de ahora Paz Vizla pues se sentirá en deuda o o les va a seguir o tendrá su amistad eterna pero sí que lo dice hay un momento en el que sí que es como que estoy en deuda contigo o algo así le da las gracias pero así muy reticente porque como se ha enfrentado a él le cuesta decirle gracias le cuesta pero exacto al final él claro tiene que reconocer que ha salvado a su hijo es que posiblemente no hubiera hecho eso por el por el mandaloriano no sé si eso está muy en consonancia con el credo de los mandalorianos no bueno en ese momento se había ido el mandaloriano ya no estaba en el grupo no hasta que se ha redimido y a vosotros que os gusta tanto decir ay esto no os ha recordado a tal película cuando el el halcón el halcón este la esta bestialada es finalmente derrotado cae al agua y se lo come el cocodrilo gigante el cocodrilo cuántico no sé que en el cocodrilo gigante revientan pero no a que os recuerda parque jurásico parque jurásico ahí está un mundo un mundo jurásico ¿no? si la estelita es clavada tal cual tal cual y una cosa que le quería haber contestado a Pepe cuando es que cuando ha descrito y ha razonado que los polluelos pueden ser mandalorianos es que me parece muy bien pero a mí me suena a la típica escena de comedia americana de pero el perro puede jugar al béisbol y dice el reglamento no dice nada al respecto ah vale pues entonces puede jugar pues con los polluelos lo mismo tú sigue acumulando Víctor tú continúa empezaste con los ales de luz y los polos tú continúa continúa no no ya llegará el señor de los anillos ya llegará lo pones a huevo ya llegará tú tranquilo tío Gamgee que hasta el 2024 no estrenan nada el señor de los anillos por esto por esto por esto que veo aquí abajo es por lo que por lo que yo sigo el podcast por esto no sabéis no sabéis en verdad todo lo que hay detrás ¿no? pero bueno muy bien chiquets no sé si Andrés tenía alguna pregunta alguna duda más en esa libreta te parece poco te parece poco no no me parece perfecto que hayas hecho formulado todas no no pero a mí me gusta esto porque siempre aprendes cosas ¿no? y además es que da gusto porque aquí estáis super puestos al día en todo y hoy por ejemplo os digo una cosa hoy después de haber participado en esta tertulia he aprendido más que viendo el episodio sinceramente bueno pues eso es se agradece hombre sobre todo por el maestro Pepe que tenemos aquí que vamos de maestro nada 30 años mamando lo mismo pues al final se te queda o sea una afición es que hoy lo comentábamos en el chat ¿no? que tenemos en Whatsapp 30 años con el tema este pues al final aunque no te enteres de nada van calando cositas y te vas a dando las cosas y pero bueno es lo que pasa cuando nos aficiona ¿no? a a algo y y lo aprecia ¿eh? a pesar de que a veces pueda parecer una comedia mala norteamericana o tenga sin sentidos o no sé ¿vosotros pensáis que Favreau por ejemplo cuando hace cada episodio y también lo hace desde esa perspectiva de estar tanto tiempo porque parece que es una persona que le gusta todo este universo ¿no? y se nota yo yo a veces me pregunto y es una de las cosas que tenía aquí apuntadas ¿no? yo pensaba que ibas a rajar este episodio arriba abajo sinceramente y y me hubiera gustado preguntaros si si hubieseis sido vosotros si Disney y os dijera oye mira os he visto en YouTube alguien de Disney y quiero que me hagáis una temporada de Mandalorian ¿sabríais sabríais por dónde meterle mano? es decir hacer una trama de una temporada y después hacer subtramas ¿no? que tengan sentido desarrollando algunos personajes más según el canon ¿puedo contestar yo primero Pepe si no te importa? sí, claro vas a decir lo mismo que yo ya verás tenemos partidas de rol que hemos hecho maravillosas de la borrea nos meando y y que son vamos perfectas y que mejorarían alguno de estos episodios Pepe, Enrique Víctor si si Disney os dijera eh venga va vamos a juntaros así los 4 o 5 que sois y vamos a sacar una temporada ¿veréis capaz de hacer esto? hombre yo era completamente diferente yo me saldría totalmente de Star Wars a ver si lo hubiera dicho Kike San morirían todos al final eso lo tenemos todos claro yo mantendría lo que es Star Wars pero me saldría de todos los personajes que ya que ya cansan pero claro aquí se ve que tiene la orden de de enlazar todo y están enlazándolo entonces tiene que hacer eso ¿Víctor Pepe? yo respeto demasiado la labor de guionista y yo no valgo para eso yo soy más consumidor así que no me metería a a meter mano a a algo además que tiene tantos millones de fans no te mojas vale pero pero ahí Pepe tú sí tú llevas 30 años con esto y si te dijesen escucha haz una trama métete dos meses en una habitación y saca una temporada de esto deberías capaz de hacerlo yo estoy seguro que ya lo tiene hecho las campañas militares de Thrawn en el borde exterior tenemos para 50 temporadas y además es lo que dice Enrique no hace falta ni sacar a los personajes que conoces simplemente Thrawn y su flota y cómo cómo realiza la conquista de todo ese espacio y el reconocimiento de todo ese espacio porque Thrawn no lo olvidemos no es un personaje malvado es un personaje que mola mucho entonces puede ser una especie de Star Wars pero con un personaje central que es del imperio y que piensa que la solución es el imperio vale entonces bueno eso podría ser muy interesante en plan Gengis Khan conquistando el espacio a mí eso me gustaría mucho no sé si lo veremos en Ahsoka ese tipo de Thrawn y ese tipo de ficción y sobre todo que nos enseñen el imperio como es no de gente acomplejada que se siente avergonzada de haber servido un destructor de Star no de gente orgullosa coño que somos el imperio y con una tecnología y unas movidas y un deseo de imponer el orden porque no olvidemos que el imperio surge porque la la república fracasa miserablemente cae en manos de la corrupción y de ahí surge el imperio entonces el nuevo orden tiene su parte positiva que es que es nuevo y es orden no es lo que había antes en fin es ahí lo dejo se le puede dar una orientación como de los malos buenos digamos o los menos malos que van imponiendo el orden y organizando la galaxia a mí eso me gusta verlo yo no te entiendo Pepe de verdad no te entiendo o sea estás diciendo algo que contradice totalmente lo que decías hace una semana pero el imperio es como es el imperio es como es y la nueva y la nueva república es como es lo que no se puede es invertir las posiciones no se puede hacer que la nueva república sea una sociedad de 1984 y el imperio sea un montón de acomplejados que es lo que se hace durante una hora en el episodio anterior entonces no el imperio tiene que ser la furia y la guerra no el asesinato porque a eso sí que se ha jugado se ha jugado a meter a Darth Vader en un corredor asesinando a todo hijo de vecino eso no es el imperio sí vamos o sea a mí es la que más me gusta yo sigo sin entender el personaje que es el villano por antonomasia y resulta que no lo puedes meter a matar gente no lo entiendo no lo entiendo Darth Vader no es así claro es más psicológico si has visto la trilogía original Darth Vader no es así en toda la trilogía original que mata a un tío a dos uno del imperio y al capital Antillis este del principio que es la famosa escena que hace así que se te cubre pero como puede matar pero que no lo muestren en escena o solo solo puede matar una serie hay una diferencia entre meter miedo hacer un miedo y ser un mata y ser un mata un más cachapas pero espera vamos a ver Anakin que es lo que hace en la escuela de Jedi con los niños Anakin es otra cosa diferente exacto no 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 aquí es Darth Vader no 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 vamos a ver estamos hablando de Darth Vader no de no de Anakin no de eso exactamente no de esa cosa ahí les inventaron luego ahí les doy la razón es que no lo entiendo trilo mierda trilo mierda exacto entonces no vale eso se tacha y no vale 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 no a nosotros no nos gusta pero es por algo no nos gusta y es por algo es como han hecho como las series típicas de todas las series que cuando llevan muchas temporadas los personajes se super exageran y pierden toda la esencia del principio de las series pues aquí han hecho lo mismo a Darth Vader que era de una manera lo han exagerado tanto ya la has liado es que estoy flipando no pero a ver al final simplemente la pregunta era si tenéis una trama para el de Mandalorian y habéis acabado hablando ya ves y cuando hablo yo es cuando salía parda no sé yo digo que sí que hay mucho 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 que hay en nuestra cabeza muchas partidas de de rol que hemos hecho de jóvenes y no tan jóvenes que que han sido maravillosas partidas de 24 horas ¿os acordáis chicos? pero bueno eso ya será para para otro programa creo que ya toca ir despidiendo llevamos hora y media ya aquí debatiendo como no quiero que saquéis los blasters y las vibroachas vamos a dejarlo ya aquí menos mal que será el capítulo que menos durada sí hemos durado como tres veces el capítulo no está mal no está mal buen análisis una pasada una hora y media sí por ahí está hay cosas que decir pues se dicen se dicen un capítulo de una hora y media vamos a flipar citando el código uno no habla a menos que sepa pues aquí hablamos porque sabemos ahí veis muy bien muy bien muy bien muy bien chicos vamos a despedirnos acordaros de no salir de la sala cuando nos vayamos quedaos por aquí nos van a dar un refrigerio en la sala os voy a dar unos cachetes en el culete muy bien muchas gracias chicos por estar ahí Pepe, Tio, Gamge Andrés Kike San gracias por acercarnos a los micros de Fankingdom gracias a ti gracias a ti hombre gracias bueno pues nos despedimos sin más preámbulos adiós este es el camino adiós adiós hasta luego chau